Con Lupillo yo creo que puedes, ¿sabes? No lo sé, seguro. Porque si solo con que nos dejaron respirar a uno de los tres. El día de hoy en la Casa de los Famosos, Cristina en medida desesperada le menciona a Paulo. Bueno, yo creo que con Lupillo tú sabes, ¿no? Puedes hablar con él para que al menos nos dejara respirar a uno, ¿no? De los tres. Porque menciona lo que es Cristina, es que sí, los puntos le dan directamente para meter a fuego. Y lo que es Lupillo menciona que ya está en agua y Paulo se lo dice, es que él ya está con ellos y los va a proteger a agua. Y menciona Cristina, pero es que vaya, por lo que me había dicho Lupillo, es que también va a proteger a tierra. ¿Por qué no le va a dar botas a tierra para verse como un traidor? Y menciona Paulo, pues voy a hablar con Lupillo porque siempre tiene ideas maquiavélicas. Así que yo creo que lo que él va a querer hacer es que los de fuego directamente apunten para donde quieran. Y en este caso, para tierra, porque Lupillo sabe muy bien cuáles son sus objetivos. Rome, Ariana. Y entonces, ellos, los de tierra, se van a encargar de meternos a nosotros y pues ahí está el problema. Y agua va a meter de igual forma a tierra y a fuego, por lo cual vamos a entrar sí o sí con tierra, Cristina. Y menciona, pero tú puedes hablar con Lupillo para cambiar esa idea y que ahora mínimo nos dejen descansar a uno de los tres. ¿Y quién quiere descansar? Cristina. O sea, es bastante obvio. No creo que diga, ay, Paulo, descansa por favor tú y yo voy a ver a qué me pasa. ¿Si me sacan a Patricia o me sacan a mí? No, es que Cristina siempre está pensando en su cuello nada más. Pero bueno, vamos a ver lo que sucede. Así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo video. Gracias por ver el video.